Una linda muchacha, dice pa' bailar guaracha Una linda muchacha, dice pa' bailar guaracha Guarache era linda, guarache hermosa Oye las trompetas, guarache hermosa Andamos a todos, a todos los clubes de baile Quiero bailar muchachos, a guarachas a vos Quiero bailar muchachos, a guarachas a vos Una linda muchacha, dice pa' bailar guaracha Una linda muchacha, dice pa' bailar guaracha Guarache era linda